Preparar una riquísima crema de frijol es más sencillo de lo que parece y es bueno consumirla de vez en cuando para variarla en los platillos, además de que el frijol es una leguminosa muy nutritiva, rica principalmente en hierro y proteína. Ponemos en la licuadora dos tazas de frijoles enteros con un poco de su mismo caldo. Puede ser cualquier tipo de frijol, ya sea vallo, negro o peruano, pero para esta ocasión yo usaré frijol negro. Lo mejor es ponerlos a remojar una noche antes de cocerlos, pero si de plano no tenemos tiempo, los podemos conseguir enlatados. Solo hay que revisar que sean enteros y que no tengan ingredientes de origen animal. De uno a dos chiles chipotle adobados, que esto le va a dar un rico toque picante. Un tomate rojo, que con esto además de darle sabor, vamos a darle color a nuestra crema. Un trozo de cebolla. Un diente de ajo mediano. Un ramito de cilantro fresco al gusto, que si no tenemos, también podemos usar una cucharada de cilantro seco. Una taza de agua. Y otra de leche de coco para darle más cremosidad. Aquí sí recomiendo que sea de coco porque le da un mejor sabor. Además de que si usamos de soya, ya serían dos leguminosas en un solo plato y podría caernos pesado. Un cuarto taza de semillas de girasol, que podemos enjuagar y remojar unos minutos antes de comenzar con lo anterior y luego retirarles el agua. Una cucharada de jugo de limón, que con esto le vamos a dar ese toque ácido que normalmente tiene la crema. Y que al licuarse con las semillas de girasol, vamos a obtener esa consistencia cremosa. Además de que ya sabemos, las semillas de girasol son muy nutritivas, con vitaminas, minerales, grasas esenciales y más proteína. Luego calentamos a fuego bajo por unos 10 minutos y agregamos una cucharadita de sal. Y si queremos podemos comprar tiras de tortillas de maíz fritas o si no las encontramos, podemos hacerlas nosotros con unas cuantas tortillas. Solo hay que cortarlas en tiras delgadas y freírlas con un poco de aceite vegetal. ¡Suscríbete al canal! Pues con esta deliciosa crema me despido de esta cocina en la que estuvimos preparando tantas recetas, pero aquí se quedará alguien que ustedes ya conocen en una sección exclusiva de postres veganos, que estoy seguro que les va a encantar, así es que estén muy pendientes. Y yo a ustedes los veo el próximo miércoles desde la otra cocina, así que no olviden suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos por allá. ¡Gracias!